Esta entrega se viene realizando en este municipio en tal sentido de que los puertos cruzanos se sigan beneficiando en todo lo que brinda el gobierno revolucionario. Hemos entregado más de 125 títulos de tierras urbanas en conjunto con el registro, con la notaría, con los comités de tierras urbanas y con el INTU y en esta oportunidad estamos además haciendo entrega de varias liberaciones. La liberación son los cumplimientos que hacen familias con las deudas que adquieren con el Instituto Municipal de la Vivienda a partir de la adquisición de terrenos. Los beneficiados en esta entrega agradecieron al gobierno bolivariano. Hoy voy a recibir mi título de tierra, estoy agradecida porque ya llevo prácticamente 15 años esperando eso y estoy hoy bien agradecida con los comités de tierra, agradecida con la alcaldesa porque siempre he tenido unos tropiezos y gracias a Dios hoy ya voy a tener mi título de propiedad de mi terreno. Bueno, agradecidos con toda esta revolución, gracias al presidente Chávez que fue que inició esto, hoy se está dando frutos, uno siempre tiene que tener esperanza en todo. Soy uno de los beneficiados del plan de entrega de títulos de la revolución bolivariana que nos sentimos muy beneficiados por esta gran ayuda. Gracias a la revolución bolivariana tenemos este título. Me siento muy agradecida primeramente con Dios y con el gobierno revolucionario ya que a través de nuestro presidente Nicolás Maduro que se ha impulsado todo esto de la vivienda, yo tenía 18 años viviendo en un rancho ya que hoy fui tomada en cuenta para una vivienda digna, tengo cuatro hijos y bueno, muy agradecida. En lo que resta de años se tiene previsto seguir beneficiando a muchas personas con este tipo de actividad que solo se ve en revolución. Desde el Estado de Anzuatec y Jesús Velázquez, Informativo Popular.